Te sigo gustando, te sigo pareciendo atractiva ¡Los mío! ¡Soy un huevo medio pelar! ¡Ah! ¡Hola a todos gatetes! ¡Uy! ¡Jeh! Perdón, que me he liado ¡Hola a todos gatetes! Sí, nos volvemos a ver en mi baño Pero esta vez es mi baño nuevo, mi baño en Dinamarca Este mola más... No, es broma Venimos a hacer lo mismo de siempre De siempre, bueno, a ver, hay mucha gente nueva en el canal Entonces a lo mejor no lo sabe, pero yo tengo una tendencia Muy peligrosa a decir, me apetece cambiar de look Y raparme, ¿vale? Tengo una tendencia un poco, un poco Un poco exaltada hacia eso ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pero antes de eso Deciros que no sé si es porque me he cansado Del color, no sé si es porque me he cansado de largo O no sé si me he cansado de cuidarlo Sinceramente, sí, porque Me parece que tengo muchas cosas Que hacer y en las que pensar y muchas cosas que tal Que no son mi pelo Y me está llevando mucho tiempo cuidar que es el color El rosa esté bien Que los rizos queden bien Porque además, las personas que tienen el pelo rizado Saben que el pelo va a su aire Tú lo puedes más o menos Echar productos, mimar Que da igual Él decide por dónde va a rizarse o no rizarse O a quedar bien o a quedar mal Lo decide él, tú no decides nada Tú solo puedes poner toda tu buena intención y tus ganas ¿De acuerdo? Entonces, vale Aparte de que los productos que estoy usando aquí No... No me gustan ¿Vale? Tengo que encontrar un lugar O una tienda donde vendan productos como los que usaba antes Porque me iban muchísimo mejor Que lo que estoy usando ahora Porque lo que estoy usando ahora Es esta marca Que es la única que he podido encontrar Que no tiene sulfatos, ni siliconas, ni parabenos Ni nada de eso Pero ¿Qué pasa? Que no es para mi tipo de pelo Sí, es para pelo rizado Pero es para pelo grueso Yo no tengo el pelo grueso Entonces quizás es demasiado agresivo Cuando mi pelo es fino Realmente yo tengo el pelo bastante, bastante fino ¿Vale? Me da pena porque me coloré el pelo hace dos días Básicamente Pero es que quiero hacerlo Quiero raparme otra vez Es que... Creo que no lo entendéis Pero es un sentimiento de libertad único O sea, yo lo recomiendo siempre Siempre os recomiendo Que os rapéis Aunque sea una vez en la vida Rapaos Es una liberación Porque nos han metido tanta presión Con los cánones de belleza Con... Que tenemos que tener el pelo largo Y lustroso Y bonito Y no sé qué Y peinarlo Y bla, bla, bla Que cuando te liberas de eso Es que te hace libre Está el tema de que hay muchísimas mujeres Acomplejadas Por alopecias Porque tienen cáncer Y se tienen que rapar por tal Porque la sociedad está ahí en plan de ¡Uh! Es que no tienes pelo! Como si el pelo te hiciera más o menos persona Como si el pelo te diera más o menos belleza Y no es así El pelo no es más que un complemento ¡Fin! Hay que dejar de darle tanto bombo Y tanta importancia No la tiene Sí, te puede servir para expresar tu personalidad Por un corte, por otro Yo lo uso para eso Pero no es más que un complemento No puede dirigir tu vida No puede ser el ángulo vital de tu autoestima Porque tu autoestima no se debe basar ni en tu pelo Y es que ni siquiera en tu físico Tu autoestima tiene que basarse en ti misma En aceptarte, en quererte Sí, también amarte y adorarte por fuera Pero también por dentro Si tu autoestima depende de tu pelo Mal vamos ¿Vale? Todo eso Entonces Yo creo que he dicho Estoy cansada De cuidarlo De... Me he aburrido del rosa ya Me he aburrido del tipo de corte Vamos a probar otras cosas Vamos a raparnos y a empezar de cero Y lo voy a hacer Aparte es 1 de septiembre Sí, estoy haciendo esto el 1 de septiembre Es septiembre Y estoy por primera vez en muchísimo tiempo Muy ilusionada con cumplir años Normalmente yo nunca me ilusiono Con cumplir años Sí, ya sabéis que cumplo el 23 Normalmente yo nunca me ilusiono Nunca Nunca me he ilusionado Porque es como que Nunca he llegado a lo que me he propuesto Nunca he cumplido ningún objetivo vital ¿De acuerdo? Entonces Para mí cumplir años era frustrante Porque era tiempo que se me acaba Para conseguir O llegar a donde quiero O hacer lo que quiero Pero este año me emociona Este año estoy feliz Este año joder Cumplo 27 Y no me molesta No me molesta decir Que cumplo años Que llego ¿Por qué? Porque este año Yo he cumplido una parte vital mía Llevo toda mi vida Soñando con venirme a vivir a otro país Y estamos aquí Estamos aquí En mi baño en Dinamarca ¿Vale? Que es un puto sueño para mí Es un sueño Que quiero empezar de cero Probar cosas nuevas Vamos a hacerlo Así que sin más dilación Vamos al tema Vamos al lío Madre mía O sea, guau Dios mío Soy un huevo medio pelar Os parecerá mentira Pero lo que he invertido En productos para cuidar de esto Mi pelo debe valer Cientos de euros Madre mía No hace gracia Porque estoy viendo Que este verano De darme el sol Tengo Este lado Oscurito Y el lado Por donde no me ha dado el sol Súper blanco No hace gracia Mira Parece que tengo una mancha Y ahora el huevito feliz Se va a la ducha A aclararse esto Y me hace gracia Porque tengo rastros Del rosita Todavía en el cuero cabelludo Pero eso Me voy a la ducha A aclararme todo esto A quitarme los mini pelitos De por ahí Y ya está Hecho Rapada Se avecinan cambios Me gustan los cambios Son buenos Son evolución Me gustan los cambios Así que Ya veremos A ver Que hago O que no hago Con mi pelo Bien Nada más Por hoy Solo venía A esto A raparme A compartirlo con vosotras Sabéis que me gusta Os incluiré un clip En algún punto De le gusta al osito Y os diré La opinión del osito Cuando llegue del curro Le diré Osito Ben Que opinas Y os enseñaré ese clip Y ahora es hora de preguntarle al osito Que te parece que me rape osito Te gusta Que esté rapada Te gusta Que sea una bolita de billar Un huevito pelado Una patata A ver A mi me parece bien No sé si tú quieres No sé A mi me parece bien Es que no tengo mucho que Te sigo gustando Te sigo pareciendo atractiva Si Claro Lo veis El pelo ni da Ni quita belleza Ni nada de eso Ni te hace más Ni menos persona Además no me quito fumano De encima Porque debe ser Que le gusta Justo con este corto Lo suave que está La cabezota Y ahí está Bueno a veces Se te queda un poco Pillada la mano Por el pelo Pero está bien Si porque Tengo por lo visto Un remolino aquí Que le hace mucha gracia Lo llama el freno Si Porque vienes así Y Está en sentido contrario Está mirando hacia allá Y el resto de la cabeza Del pelo está mirando hacia allá Entonces como Plum Como los nenes Y nada más No os voy a decir nada más por hoy Espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Y que os haya animado algunas A haceros el cambio que queráis O hacer lo que queráis Yo me lo acabo de quitar Y ahora me voy a la ducha A quitarme todos los mini pelitos Que se han soltado Nada más por hoy Os llevo siempre conmigo Mi corazón No importáis Un mundo Un besazo a todos Y como siempre Hasta el próximo vídeo Gatetes ¡Suscríbete al canal!